Tenemos el desafío con 6 victorias y 2 derrotas Voy a haceros una apuesta y es que si pierdo una partida, es decir, si no gano el desafío Me compro todos los estandartes, todos, pensad que cada estandarte no es que solo sean 100 gemas Es que son 100 gemas, después de esas 100 gemas el siguiente 150, el siguiente 200, el siguiente 250 y así de forma sucesiva Me voy a poner un mazo que últimamente le he pillado mucho gustito, que es un mazo que yo siempre os he dicho que era un mondonger Pero desde que el caballero evolucionado me gusta un montón y el verdugo está bien en el meta por los bárbaros Ay, se me han olvidado los esqueletos, ah, no, están ahí ¿Esqueletos o duendes? Ah, voy con esqueletos, me gustan los esqueletos, venga, va ¡Mini, estás bien rico! Bueno, muchas gracias, la verdad No sé si opinar igual, pero muchas gracias por tu opinión Vamos a ver, lo más importante es ciclar la evolución del caballero Oye, qué guapa la torre del rival, ¿no? ¿De qué temporada es esa? ¿De la del monje? No caigo, ¿eh? Ahora mismo, oye, qué rica esta defensa de bandida, ¿no? Así Vale, como va a tener bárbaros, no le voy a meter el montapuercos de una Le voy a meter directamente el vergudillo ¿Qué mazo me recomiendo es maxear el que te guste y el que juegues? A ver, realmente, en cada meta el tumazo igual te va a flojear más o menos Pero lo importante es que a ti te guste y te sientas bien con él Y no hagas estos montapuercos que hago yo de... de... no sé, ¿no? A ver, te voy a decir una cosa El montapuercos no ha sido bueno Pero... ha pegado el torre Quiero decirte... vale Qué alegría que al leñador le pusieran daño en la furia Bueno, que a la furia le pusieran daño y que gracias a eso ahora me ha activado la torre central Porque si no, no se activa Mira, aquí este tronco no es bueno, pero como ciclamos el caballero sí que es bueno Eh... no sé si quiero tirar ya el caballero, creo que sí Si no me equivoco puede tener dragón infernal en su mazo Que sería un tanto molestillo, pero no sé hasta qué punto será Vale Hombre, aquí el vergudillo trabaja bien, eh Para... si se ponen en línea, para estas situaciones es muy, muy bueno Voy a guardarme de momento el espiritillo de hielo La verdad es que ese arquero me va a reventar un poco la torre Me ha pegado dos A ver, me ha pegado dos, pero también ha recibido hachazo el verdugo, así que está bien, es rentable Le voy a meter aquí un cohetillo, voy a distraer a este con un espiritillo Bueno, lo voy a distraer ya si son mañana, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que ahí he distraído, eh... A ver, ¿tiene esta listir para los bárbaros? Sí, no lleva bárbaros, sí tiene leñador O sea, leñador, eh... caballero evolucionado Ya sabéis que... Que los que tienen caballero evolucionado ya nunca van a jugarte bárbaros Porque los bárbaros solo son buenos por la evolución Pero de por sí no... no son la gran cosa Vale, ahora el rival sí tiene el caballero evolucionado, eso sí Eso sí es cierto Así que vamos a andarnos con toda la cautela, ¿vale? Capaz y le meto un cohetillo aquí al puente, eh Porque estoy viendo la situación un poco comprometida A ver, como que no está fatal la defensa de decir Pero me ha dolido un poco No le voy a atacar aquí porque... ahí está, creo que se va a morir todo Mejor le empiezo con vergudo desde atrás Y ahora yo puedo ciclarme mi caballero evolucionado Que eso igual está interesante, ¿vale? No está nada fácil, eh Supongo que me intentará meter un buen arquero en algún momento No sé cuál sea ese momento, pero espero que no llegue pronto Ronquito, por si es que llega ahora Espiritillo, por si es que llega ahora Caballero, por si es que llega ahora Y otro vergudo, porque labura muy bien, ¿no? A ver, su bola está muy bien tirada Lo que pasa es que ahora, eh... Te voy a echar esto al otro lado A ver, quería también enganchar al leñador, te lo voy a reconocer Creo que hubiera sido lo suyo también enganchar al leñador Pero bueno Vale, le voy a meter tronco a este señor bigotudo Voy a meter aquí pregui del arquero porque no me fío Voy a proteger al vergudo Vale, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Tornado, tornado, tornado para el caballero, lo que sea Vamos, pegas en torre Ahí estás pegando en torre ¡Ay, qué grande eres! Vale Estra, tío, casi primera partida que jugamos Y la pierdo, eh Madre mía, tú Lo que me ha hecho, eh Solo faltan cinco No, qué fácil, ¿no, amigos? La verdad, o sea, yo nunca me había sentido tan sencillo A ver, Matis tiene perfil de ser malo, eh Matis tiene perfil de ser malo Chicos, no os juego torneo real porque es que en el torneo real no han metido evoluciones de cartas Entonces hay un meta que es súper, súper obsoleto, ¿sabéis? O sea, se juega gigante eléctrico, sabueso de lava y log 22.6 En plan, es un meta súper, súper obsoleto Y como todos los torneos reales son el mismo meta siempre No sé, es un poco aburrido Un saludito gigantesco para Anthony, Tadeo y Facundo Que espero que todos tengáis un día fantástico, espectacular, inolvidable, maravilloso, estupendo Muchos abrazos y bendiciones para ustedes Y os dedico este tornadito tan rico que está haciendo que mi verdugo se muera Pero que a cambio mate al suyo y encima pegue en la torre, ¿no? Fantástico Oye chicos, hoy he ca... Eh... Ah, es verdad, dice Lucía O sea, hoy ya os he subido vídeos para el torneo real Lo que pasa es que los dos vídeos no son ninguno mostrando mazos OP, ¿vale? Son haciendo los dos cosas que se me han pasado por la cabeza Hoy he probado un nuevo gimnasio, chicos Hoy he probado un nuevo gimnasio Y la verdad, no me ha gustado tanto como me gusta el que voy, ¿eh? Es que el gimnasio al que yo voy es muy petit, ¿vale? Es muy, muy pequeñito, absurdamente pequeño, de veras, o sea, muy, muy pequeño Pero lo bueno es que no va nadie y es muy, muy ordenado Claro, está ordenado porque como no hay nadie, menos yo, que yo pongo bien lo... Las mancuernas y todo, pues está ordenado, ¿sabes? Eh... Pero sí, muy poca gente siempre en el gimnasio al que voy Es cierto que es muy... Uy, ese hielo rarete, no te has visto el vídeo Bueno, es cierto que... Que no tengo muchísimas máquinas, ¿vale? Sobre todo para hacer pierna me faltan muchas máquinas Pero está muy tranquilo y creo que la tranquilidad es algo que se agradece y se valora, ¿no? Este tornado también se agradece y se valora Buah, verdugo, te llegas a meter el segundo golpe y yo la verdad te beso la boca Pero bueno, pues eso, he probado uno nuevo y estoy con un sentimiento encontrado Porque, a ver, es que en el nuevo había muchas máquinas para pierna Que la verdad me parecen la leche en escabeche Pero es cierto que había bastante, bastante, bastante gente Y yo estoy acostumbrado a entrenar, pues yo ahí solito con Lucía y ya está, ¿sabes? A ver, también son un poco los privis Un poco lujito, ¿no? Hay que decir que voy al gimnasio ahora de persona que ni trabaja ni estudia O sea, voy a las diez y media al gimnasio o a las diez Entonces a esa hora, pues de normal ya no hay mucha gente, ¿no? En plan, de forma ya... ¿Sabes? De por sí, de serias, ahora no hay mucha gente Pero claro Es que he ido un sábado encima, ¿eh? Un sábado por la mañana y sí que había bastante gente Eso me asusta un poco La verdad es que esta partida, teniendo en cuenta lo absurdamente épica que ha sido la anterior Me ha decepcionado un poco La tercera partida ya... Joder, tercera, aprendo a contar La tercera partida ya, ¿eh? De momento todo va viento en popa Los duendes, chicos, yo no sé en qué día hicieron que pegaran desde más lejos o algo así Pero es que meten una velocidad de ataque brutal Vale, empezamos un poco rarete No te sorprendas, los sábados son de los días que más gente va al gimnasio ¡Sí! ¿Tú crees? A ver, puede ser, ¿eh? Si me hace un arquero mágico sería un terrible suceso Vale No le voy a meter cohete porque me quedo muy vendido delixir Le metería el cohete Vienen aquí unos rompemuros No para distraer Vale, a ver Tenemos que fiarnos, amigos, de que Kevin vaya a ser un jugador No malo No voy a decir que quiero que sea malo Pero vamos a dejarlo en... Un poco mediocre Me va a meter un tornado Vale, no me ha metido el tornado Y yo me quiero gastar... Sí, me quiero gastar aquí el torneo Está bien Hay que decir que el verdugo con el poco rango que tiene Se la puede liar muy fácilmente un arquero mágico, ¿eh? Al verdugo Eso hay que tenerlo en cuenta Vale, ahora vienen unos duendes detrás de este minero Le puedo gastar un tornado, sí, eso Vale, empieza con arqueo A ver, en este caso concreto Sí que me puedo permitir gastarme el cohete En este caso concreto Ahora viene, supongo yo, eso Caballero con duendes y cosas No sé si llegarán los rompemuros Esperemos que no Vale, el espíritu del lado contrario Tiene muchísimo sentido Porque cohibimos un poco el ataque, ¿sabéis? Este caballero es arriesgado Porque tiene el arquero, obviamente, ¿vale? Y planta la torre bomber Que a mí no me ha convencido mucho Vale, la movida es que con el minero Él puede realmente llegar a mi torre Cuando le plazca y desee Ese es el único inconveniente Ojo, ahí la central, ¿eh? Ojo, ahí la central, ¿eh, amigos? Nada, voy full a la central, decidido Vale, verdugo desde aquí Vale, creo que un rompemuros puede llegar a pegar Pero espero que no Vale, aquí viene un arquero No viene, ¿por qué no lo tira? Aquí me la ha liado, ¿eh? Ya te digo que aquí yo Estaba ya 100% convencido De que venía el arquero, tío Vale, ahí mi verdugo encima está pegando En torre, eso es buenísimo Ostra, mira, si es que he hecho más daño Con unos golpecitos miserables del verdugo Que en toda la partida Lo que me acaba de hacer es buen daño Lo que me acaba de hacer es buen, buen daño, amigos Es que el monta en esta partida Como tú entenderás A ver, mi predict no iba malintencionado A ver, yo creo que esa torre bomber No le merece la pena Le voy a hacer este ataquecito aquí ahora Que se gaste, no sé, algo Creo que con tronco debería defender todo perfecto Tiene ya el tornaupal, monta Pero creo que un golpe se lleva Por favor, monta ¡Oh! ¡Qué bueno ese golpe! Vale Tornado ¿Este cohete es una troleada o qué? ¿Qué opináis? ¿Troleada o genialidad? Este verdugo pues me está pasando un poco igual que el tornado Que no sé si es troleada o genial Vale Concluimos en genial Matamos a este pesado Eres muy pesado arquero Eres muy pesado, deberías saber Me he gastado el tronco y todo Ok Madre mía tú A ver, sé que he ido a puro cohete Que da un asco que lo flipas Pero... Joder, era muy difícil, ¿eh? Hay que trazar a Julio, un saludito Bienvenida, bienvenida por aquí Vale Eh, qué buena Kevin Ruiz Me ha puesto un poco en aprietos Eh, hay muchas veces que no entendió Por qué no me metí el arquero al puente Ah, bueno, que Kevin Ruiz es top 84 del mundo, ¿no? No, Benny Es que en gran desafío solamente hay gente mala Benny En grandes Eiffel tiene logbait y nos va a empezar con princesa al puente primera jugada A ver El tornado Nadie le tenía fe Pero aparte de activar torre No he recibido un solo puñalada Una sola puñalada, perdón Muy bien, muy bien Vale, logbait Raro A ver Este tío ¿Está loco O es un genio? ¿Qué opináis? ¿Loco O genio? Uf, yo diría que genio, ¿eh? O sea Porque aunque tú veas la jugada y digas Bro, tu rival te está metiendo spam al azar Yo no lo veo spam al azar Me da miedo un buen minero La verdad Mi cohete Eh, chicos Genio Genio O loco Yo diría tonto, ¿no? Yo apostaría un poco por tonto Es que ¿sabes qué pasa? Que me está así metiendo pa, 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 pa Al puente todo Y con la tontería es una molestia No me mete la princesa Eh, calculo que tendrá la torre infernal Vale, este tío es genio, ¿eh, amigos? Este tío es genio Tiene el ejército ahora Tiene la princesa Tiene la princesa ¡No! Uf, es que me llega a pegar esa princesa Y ya tengo la torre a mil, ¿sabéis? Ya sí, me estriño Diciéndose ¡No! Y tendrá la torre inferno Le voy a colocar aquí este monta Porque sí que creo que me sale a cuenta Pero si hay esta torre inferno Vale, ni un golpe del minero está muy bien A ver, hay que aprovechar bien, bien el verdugo en esta partida Eso Eso puede ser clave Uf, me da un poco de pánico, ¿eh? Es que me está jugando muy bien En plan, no sé Tengo una percepción de que me está jugando muy bien Vale Voy a asumir el daño ¡Guau! El monta no pasa de la infierno El monta no pasa de la infierno En la vida, tú ¡Qué locura! ¡Guau! ¡Qué, qué, 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 qué locura A ver, ese verdugo Hay que reconocerle Que esos golpes en la torre Le ganan a agradecer Forever 371 Es que me da un pánico Me da un pánico, amigos ¡No! ¿Por qué nerfeas el tronco, Supercell? Este tío era God, ¿eh? Este tío era God Este tío era muy, muy bueno Le quiero mirar el perfil antes de nada Sí, bueno, ya Hombre, chico Pues bueno, muchas gracias a este señor, ¿no? Que por su culpa Voy a tener que comprarme todos los estandartes ¿Cuántas gemas crees que será? Mira, empezamos con 3098, ¿vale? El primero me lo puedo comprar con Con de esto Por no cambiar de línea No, hay que decir de verdad Que el rival era genio total Recordad, empezamos con 3000 gemas Vamos a ver cuánto te consume Abrirte Bueno, conseguirte todos los estandartes Y no esa pura gema Porque creo que ya tenía dos desbloqueados, ¿eh? ¿De gratis? Ay, cómo me la he liado, tío Por cierto, busco el duende Einstein Pero en principio Como creo que voy a tener todos los estandartes A ver, es que ya cuesta 300 la cajita, ¿eh? 300 ya yo no pagaba Te van a faltar gemas En serio Mira Es que son carísimos, ¿no? Si tengo 8 de 16 Y me he gastado ya 1500 gemas Y esto es exponencial Ay, espérate No me va a salir el duende encima 400 gemas por un estandarte 500 gemas por... Tengo que meterle gemas Tengo que meter... No me da para comprar más Código benijo 550 gemas de estandarte Y no me sale el duende, ¿eh? Qué locura 600 gemas de estandarte Mira, por lo menos me gusta el duende A ver ¿Qué está? ¿Es el último? ¿Merece la pena? No, 650 gemas de estandarte Tío, voy a pagar 700 euros por un estandarte No, no Me he quedado... Me he quedado a una Me he quedado a una Me he quedado a una Y la verdad es que paso completamente... No, espérate No la sabías esta Esta tú no te la conocías, ¿eh? Esta tú... No te la conocías, ¿eh, amigo? Bueno, pues... Supercell Eres un estafador La verdad Me acabo de gastar... 3.000... Casi 5.500 gemas en tus estandartes Y bueno Pues ahí estamos, ¿no, chicos? La verdad Muy bien Muy bien Muy grata experiencia Muy grata experiencia ¡Gracias!